Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters, pero en el día de hoy vamos a traer la reacción al vídeo del Tito Wifi, que realmente a mí me ha subido, me sale que se ha subido hace 40 minutos y vamos a ver quién nos ofrece el juego en Japón diferente del resto de las versiones, perdón, en China, ¿vale? Creo que en Japón es exactamente la misma versión, pero ahora dudo y sé que el Tito Wifi tiene muchos viajes a China, así que supongo que tendrá algún conocido, algún amigo que le habrá pasado este vídeo. Sí que es cierto que yo ya lo he visto, he visto cosas de China, porque no sé si fue Rodri u otro youtuber que ha mostrado cosas que tiene distintas aparte de él mismo aportar ideas. No he encontrado el vídeo para reaccionar ambas cosas, no recuerdo qué youtuber fue, ¿vale? Y por eso no lo traigo en el día de hoy. Pero sé que hay más vídeos sobre esto, de las diferencias que tiene Europa o el mundo versus China, y me suena que Japón. Así que vamos a ver qué nos ofrece y a reaccionar a ello, a ver qué pasa. Hoy tengo el vídeo más exclusivo de la historia de Squadbusters, ya que tengo un amigo en China que me ha pasado cómo funciona Squadbusters en China que acaba de salir, qué diferencias tiene Squadbusters China con Squadbusters Global, y sobre todo cómo funciona el modo 5 contra 5 que todo el mundo ha querido ver. Se han hecho un montón de vídeos, spoilers y cosas de esas, ¿cómo funciona? ¿Veis? Yo ya lo había visto. Y además tenemos partida exclusiva enterita del modo 5 contra 5, ¿cómo funciona? Con reapariciones y vais a flipar. ¡Hola a todos! Me he fijado que los bosses, los jefes bosses, tienen estrellita en vez de cráneo. Yo creo que eso es tipo de censura, ¿vale? Me quiere sonar que hay algo de censura en China y que no pueden mostrar cosas muy explícitas como cráneos y cosas de ese tipo. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Squadbusters, y hoy tenemos, como habéis visto, el vídeo más exclusivo y más esperado de la historia del canal, creo yo, porque tenemos, nunca más antes visto, la exclusiva de Squadbusters en China. ¿O no, Boogie? Hola, Gordi. El perrete. Bueno, es un amigo chino, en realidad, porque yo voy bastante a China por temas de trabajo, y tengo un amigo aquí... ¿Ves? Eso sí que me sabía. Esto de aquí, esto es su captura de pantalla, como vais a decir, pues hay un montón de cosas de las que yo no me entero. Y esto es Squadbusters abriéndose. Vamos a verlo desde el inicio, ¿vale? Porque me ha pasado tanto una partida normal, eso del hiperboost que tiene esa gente, no lo sé. ¿Visteis que iba como a 1416 megas de velocidad? Eso pasa en China. Aquí eso no pasa, pero bueno... No, aquí tenemos 10 gigas con Digi, pero poco más. Pero lo podemos analizar en otros vídeos. Fijaros, la pantalla de inicio. Ah, vale, que le empiezo una cuenta desde cero. Para que no lo sepa, yo me llamo Marco, con lo cual le he puesto mi nombre. Y aquí tenéis. Empiezan con 6, modo de juego, pues no lo sé, pero son bebés, así que tampoco afecta mucho. Pero vamos a ver las diferencias que hay en una partida normal, yo que sé, de los bichos, de las cosas que hacen, no lo sé. Y luego vemos el modo 5 contra 5, que ya lo tenemos. Porque me ha grabado bastantes partidas, o sea que tenemos contenido para hacer. Podemos ver las diferencias. Estamos en piñata. Empieza con Greg, su primera partida. Es decir, no tiene ni idea de cómo se juega. Pero vamos a juzgar su estilo de juego, ¿vale? Pero parece como que tienes más daño a la piñata, ¿o soy yo? Nah. Yo creo que es lo mismo, la misma cantidad. Bueno, fijaros que se va por los árboles cagando leche. ¿Se habrá visto en mis vídeos? No lo sé. O sea, la cuenta es nueva. Aparte, es una beta que no tiene todo el mundo en China. Y ha tenido la suerte el que se ha registrado y se la han dado. Pero podía... Una beta. A ver, tema hechizos lo veo igual. Tema turbos lo veo igual. Los cofres son iguales. En principio que se... Son duendes no esqueletos. Por lo... Yo creo que es por eso. Por la censura. No se ha dado cuenta el... Eh... Wifi. Porque, eh... Realmente... Es lo que os digo. Yo creo que es por tema de censura que están poniendo duendes en vez de esqueletos. Tío, creo que es todo bastante igual. Los duendes... Es que ya no me acuerdo. De tanto que no juego en el modo duendes... Que ya no me acuerdo si había... ¿Modo duendes? Mezcla Clash Royale con Squadbusters. Va a tope. Fijaros. No pilla a Greg Fusionado y pilla al Bárbaro. Tiene la bomba pero no la está usando. Pero bueno, de momento va dominando. Va ganando. O sea, no me voy a quejar. A priori, en este sentido, mira. Tira la bomba y todo. Madre mía. A ver, va dominando. Se va moviendo. A priori, a ver. Aquí lo que estamos viendo es más o menos igual. Sí que he visto como que el golem... ¿Qué es ese duende que lanza...? ¿Por qué ese duende que lanza arbustos? Eso ya hay. Es que ese duende gigante... Yo creo que... Está el forzudo y luego está el esqueleto gigante, ¿no? Pues yo creo que será ahí el esqueleto gigante. ¿El duende que lanza arbustos? No. ¡Ay! ¡Lanza arbustos! Eso no me he fijado. En Liga Squad pues no me salen, no lo puedo ver. Le ha tocado una llave, pilla a Greg Fusionado. No. Voy a pillar al barro. Le gustan los barros a mi amigo Robby. No lo vamos a juzgar. Pero de momento no lo tengo muy claro. Pues el bárbaro es una buena, ¿eh? Una buena tropa. He visto que el golem tenía como una estrella, ¿veis? Ahí lo veis. Que tiene como una estrella el golem. No sé por qué. La verdad... Porque no puede tener... Y los círculos no son rojos. O algo así. Si os fijáis, no son rojos. ...es que los enemigos... ...es que lanza, yo que sé, cosas verdes. He visto que los enemigos cuando lanzan la habilidad... Me parece como una... Es que... Es el esqueleto gigante transformado en duende. Básicamente. En el BB Dragon cuando lanza en nuestro Squad Busters... Aparecen tres líneas rojas. Y en este lo que he visto es que aparecen como... La dirección en la que van a ir los ataques básicos. Y creo que eso... En nuestro Squad Busters no está, ¿no? Sí, sí que lo hace. Pero no me suena. Sí, 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 sí. Pero si es la primera partida. Todo el mundo gana la primera partida. Va, tampoco creo que cambie mucho. Pero bueno, a ver. Lo que noto es... La pantalla cuadrada, ¿no? Está jugando en un dispositivo cuadrado. Ah, será un móvil de estos plegables. De uno de esos quiero yo. Sí, es todo igual. El bárbaro ese del centro no sé si es igual. Pero bueno, ese ha sido como digamos el tutorial. Aquí tenemos otra partida que está acabando. En esta ocasión es fiebre de saqueo con el tema de los duendes. Vuelve a quedar primero. 162, 184. Pero aquí no vemos nada raro. O sea, yo creo que lo fundamental que queremos ver es el 5 contra 5. Pero quería comprobar primero. No hubiera ningún cambio gordo. En plan de que fuera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y de momento no veo nada que digas... Oh, wow, esto cambia muchísimo. Lo cual me gusta. No me gustaría que fuera muy diferente. Pero creo que el modo 5 contra 5 nos va a sorprender a todos. Porque me ha explicado un poco cómo funciona. Y he flipado. Y ahora sí, chicos... Spoiler. Vale, ya estoy aquí después del anuncio. No porque lo haya visto. Es porque es normal empezar a partida que toque un médico. El tema es que esto es el modo normal. Que va avanzando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa ahora? Que llegamos a este punto de aquí en el que tenemos el 5 contra 5. Cosas que me ha dicho importantes... ¿Pero cómo lo has seleccionado? ...contra 5 tienes que tener sí o sí un amigo. ¿Vale? Si no tienes un amigo, no tienes forma de jugar 5 contra 5. Es decir, necesitas un amigo para jugar 5 contra 5. Y son diferentes modos. Tienes este modo que se llama Party Up, me ha dicho. Ah. O modo Party, pero no sé cómo se traduciría en español. Y luego tendremos el modo 5 contra 5. Son las dos diferencias que hay con el Squad Buster nuestro. Otra cosa que he notado es que los personajes aquí que te ponen 10, 6 y todo esto... El nivel en el que se desbloquea... En el camino del portal no lo tengo claro. Porque aquí la reina arquera se desbloquea conectando a Supercell ID. Pero allí entiendo que no hay Supercell ID. Entonces, eso es un poco diferente. Le tarda un poco en contrapartida y estamos en dúos dinámicos. ¿Vale? Ya sabéis que aquí todos los personajes que toquen son dobles. Pero es 5 contra 5. Bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que nos interesa? Tú empiezas en una esquina del mapa. Pero si os fijáis, arriba a la izquierda ya pone 5 versus 5. ¿Vale? Y si os fijáis también en el personaje, en el mapa... Tenéis que son cuatro caras azules que son vuestros compañeros. Y a la izquierda hay como dos conteos de gemas. Por un lado, tres gemas que lleva el equipo rojo. Y por otro lado, dos gemas que lleva el equipo azul. Vamos a poner que somos nosotros. ¿Pero cómo funciona el 5 contra 5 por lo que me ha dicho? Aparte de que tienes que tener un amigo. Si te matan en este modo de juego, respawneas. Es decir, no acaba la partida. Ah, mira. Te matan y puedes volver a aparecer. Y te vuelven a matar y puedes volver a aparecer. Hay un pequeño delay. ¿Vale? Una vez te matan para volver a aparecer. Muy corto para que no... Bueno, como en todos los juegos, unos 5 segundos era... ¿Cómo lo van a hacer para el tema de las remontadas? No se sabe. Pero como veis, aquí tienes gente que va en tu equipo. Puedes pelearte contra gente del otro equipo, como estáis viendo aquí. Entre dos... Compartir un cofre, ¿no? Con lo cual este modo de juego va a tener un componente estratégico muy gordo. Si lo sacan en España o en Latinoamérica o en general en Squad Buster sería bestial. Porque es como un modo muy diferente. Mi amigo me ha dicho que le gusta mucho más este modo que el otro. Y claro, no ha probado mucho del otro porque se acaba de descargar el juego. O sea, claro. Y si os fijáis, han matado a uno, pero en los nombres de la izquierda veis que los 5 están en rojo. Eso es que los 5 están vivos. Tienes que tener un amigo, pero no te está diciendo si tienes que obligatoriamente jugar con él. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vais a ver cuando maten a uno, que su nombre se va a poner en gris porque está muerto. Pero al rato... Mira, por ejemplo, a ver si matan a este y lo vemos, ¿vale? Es el tercero en el nombre. A ver... Si lo matan, se ve. Respawne a uno. Vale, lo matan. Sí, vale, está en gris. Unos 5 segundos lo que os estaba diciendo. Qué interesante, ¿eh? Pero vuelvo a respawnear y fijaros que puedes juntarte con una squad gigante porque todos los azules son compañeros tuyos y además te marcan siempre en el mapa dónde están esas caritas azules que aparecen y dónde están tus compañeros. Con lo cual, aquí veis, porque la gente no sabía muy bien cómo funcionaba el modo 5 contra 5. Sí sabía que había modo contra 5, pero... Oye, pues esto mola. Lo podrían implementar, la verdad. Estamos viendo literalmente en exclusiva modo 5 contra 5. O sea que, chicos, yo creo que un buen like y suscribiros al canal, que además acabamos de llegar a decir... Suscribiros a su canal, os dejaré el vídeo en la descripción. Molaría que pudiese, por ejemplo, si tú tienes médico, poder curar a tus compañeros. Eso estaría bastante bien, la verdad. Si quieres tomar cositas de Clash Royale China, como tenemos a mi amigo jugando allí, podemos pedirle cosas y ya está. Fijaros cómo están reventando, eh. Van a matar a otro, su nombre se va a poner en gris ahora, el segundo se ha puesto en gris. ¿Cuántos son? Lo han matado como en el 39, ¿no? Yo creo que son unos 6 segundos. Sí, unos 6 segundos, 7 segundos en respawnear una vez te matan. Claro, el tema que no sabemos es cómo tienes el personaje cuando respawneas. Supongo que será de cero con un personaje. Empezarás de cero, yo supongo. Aquí van a matar a otro que va con médicos y duendes. Lo que no, ya pasó en los 2 minutos, no se ve nada de enredaderas alrededor. Igual en este modo no se cierran las enredaderas. Es el número 1, no, es el número 5, de los rojos. No lo matan aún, eh. A ver, se escapa. Puede que se escape, no. Ha vuelto, uno, ojo, ojo. Ha sacado dos personajes. Ah, vale, porque estamos en 2. Y los círculos, tanto del golem como del kaiju en este caso, no se ponen rojos. Eso también es distinto. Pero se ha escapado, eh. No lo han matado. Han matado a otro y tal, pero bueno, fijaros la diferencia de gemas. 126 gemas lleva el equipo rojo. Mira, aquí abajo tiene uno. 12 gemas de todos los miembros. Y 12 gemas lleva el equipo... Perdón, el equipo azul 136 gemas. Y 10 gemas lleva el equipo rojo. La verdad que le están pegando una paliza insana al equipo rojo. Pobrecitos, me están dando hasta pena. Claro, esto va a hacer que el matchmaking tenga que ser todavía mejor de lo que es ahora. Porque si no, se van a dar partidas súper desigualadas. Y como haya cuatro muy buenos en un equipo y dos muy malos en el otro, las partidas ya sabéis lo que hacen. Claro, si te toca con cuatro muy agresivos que van todo el rato a matar al resto y el contrario es todo de farmeo, vaya desfase. Yo supongo que las estrellas será porque son misiones, ¿verdad? Que tienes que hacer. Tiene como pequeñas diferencias... Es censura. Eso seguro que es censura. Como lo tenemos en el squad global, no lo sé. Hay cosas diferentes. Tampoco sé muy bien porque hay un squadbusters chino y un squadbusters global... Por hacer un test, supongo. Pero en Clash Royale creo que no. En Clash Royale creo que el servidor es compartido. Y en Clash of Clans me suena que también. Pero tampoco estoy 100% seguro, ¿eh? A veces por tema de restricciones y cosas de esas que ya sabéis que... En China funcionan de manera diferente. Mira todo lo que se coge este. 136, ¿eh? Es su colega. Bueno, este no va mal. Si se juntaran entre varios, a lo mejor, para remontar en este modo, te juntas dos fuertes para matar a uno del equipo rival que vaya fuerte, etcétera, etcétera. No se ha visto nada de enredaderas. He estado todo el rato en el centro prácticamente y cuando se ha ido al lateral no se ha visto. Yo creo que no cierran las enredaderas. ¿Estáis viendo cómo ha sido la primera partida histórica de 5 contra 5? En la izquierda, vuestro equipo. En la derecha, los otros. Acaban y lo que te llevas es lo mismo. No, 4 de racha, 30. Te llevas todas las que tú has conseguido. Y un comprecito. ¡Oh! ¿Personaje cuál? ¿Puede ser reina arquera? No. El reino. 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 Y como os decía, tenéis que tener un amigo. Ah, ¿ves? El reino. El reino. El reino. El reino. El reino. 5 contra 5 mínimo. Tienes que estar conectado con un colega. En el modo 5 contra 5. Importantísimo eso. Y hasta aquí, chicos. Tenemos la reacción al modo 5 contra 5. Primera vez en exclusiva. Así que ya sabéis. Si veis este vídeo en otro lado, es nuestro. No lo olvidéis. Y como siempre, espero que os haya gustado. Intento daros la información más actualizada posible de Squad Busters. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Andamos en el siguiente vídeo, chicos. Y así que os gusta mi camiseta. Bueno, lo dejo por aquí. Suscribiros a su canal, claramente. Os dejo el link en la descripción. Y espero que el vídeo os haya gustado. Yo creo que la gran mayoría de los cambios es por tema de restricciones. Y luego el modo nuevo supongo será como un test para ver si en China se juega. Son muchos habitantes en China. Así que tendrán muchos jugadores. Y es un buen mercado en el que hacerlo. Porque son bastante competitivos. También este tipo de modos les mola mucho en China. Así que yo creo que lo hacen por eso. Luego, si triunfa allí, lo sacarán a nivel global. Lo tengo muy, muy claro. Y decidme vosotros qué opináis de esto. ¿Qué os ha parecido este modo 5 contra 5? Las diferencias, sobre todo, es porque no pueden mostrar esqueletos. Cosas explícitas en ese sentido. Igual que muchos juegos tienen versiones distintas por no mostrar cosas con sangre y demás. Que lo tienen muy limitado. Y si quieres que puedan jugar todos los públicos. Es decir, desde niños pequeños hasta adultos. No pueden mostrar cosas explícitas como esqueletos, calaveras y cosas de ese estilo. Y yo creo que el duende gigante ese que lanzaba troncos o arbustos, como decía él. Yo creo que es el esqueleto gigante que te lanza bombas. Y es la diferencia. Y lo han cambiado así. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Decidme qué os ha parecido vosotros esto. Y nada, una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.